Nicaragua libre de drogas fue el lema con el que se realizó la marcha en celebración al Día Internacional de la Lucha contra las Drogas en la Ciudad de León, en donde participaron las distintas instituciones del gobierno sandinista, estudiantes universitarios, así como también de primaria y secundaria, con la Juventud Sandinista 19 de Julio. Esta marcha va en conmemoración a esta actividad orientada por nuestro presidente y la directora nacional de la Policía Nacional, y por ello aquí en el sector de León F. Kennedy, en el parte noroeste de la Ciudad de León, de este colegio estamos sacando una comisión de alumnos que nos vamos a reconcentrar allá en la parque central, porque ahí vamos a concluir con todos los compañeros que vienen de las diferentes partes de la Ciudad de León, diciéndoles no a la droga. Uno de los principios del gobierno sandinista es erradicar a Nicaragua de la droga, incorporando niños, jóvenes y familias a través de programas de educación que se desarrollan en los distintos departamentos. Pronunciamos que estar en contra de la droga, ir inculcando en la niñez y en la juventud de que queremos un país sano, libre de droga, y andamos también inculcando valores en la niñez de que sí a la vida, no a la droga. A la juventud para que se aparte de la droga, que se aparte de ese vicio, que busquen un deporte, deportes hay por montones, para que dejen ese vicio que no les va a dejar nada, que destruye su vida, destruye su organismo. En este 35 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, la población lonesa de esta forma sigue construyendo el bien común para la sociedad que dice, no a las drogas, sí a la educación. Con imágenes de Dick Suazo, informó Karen Torres, Red de Comunicadores León.